Es una enfermedad muy contagiosa al mismo tiempo que es muy grave, precisamente causada por un virus. Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se generalizara su uso, cada dos, tres años aproximadamente se registraban importantes epidemias de sarampión en el mundo que llegaban a causar cerca de dos millones de muertes al año. Y escuche este dato, se calcula que en el 2017 perdieron la vida, murieron 110 mil personas por esta causa, la mayoría de ellas menores de cinco años. Y a pesar de existir vacunas seguras y eficaces, todavía se está avanzando en este tema. Y vamos a trabajar el tema y vamos a darle la bienvenida a la doctora, aquí la tenemos el dato, perdón doctora, andamos como loquitos, ya está. Doctora Yolanda Cervantes, ella es directora médica de vacunas de GSK México. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días aquí en Código Salud. Gracias Mariano por la oportunidad de platicar de este tema tan importante. Y mira que ya en tiempos pasados nos habían dicho que ya no existían casos de sarampión en México, que ya se había erradicado. ¿Por qué están volviendo a aparecer casos en nuestro país? Creo Mariano que es una excelente oportunidad para puntualizar que en nuestro país hasta ahora no tenemos casos, lo que se conoce como casos de nuestro país. Hemos tenido casos importados el año pasado que han alertado a que realmente tenemos que reforzar este tema de la vacunación y de asegurarnos que los esquemas de vacunación estén completos. Pero creo que esto, reforzar este tema, diferenciar entre los casos que tuvimos importados, de que tengamos un sarampión generalizado como está pasando ahora en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo. Por casos importados te refieres a las personas que pueden ir a otros países, se contagian y vienen a México y traen el virus. Exacto. ¿Por qué se contagia una persona de sarampión? Mira, en el caso del sarampión, nueve de cada diez que no estén vacunados van a adquirir la enfermedad. ¿Y por qué? Porque es una enfermedad altamente contagiosa. Sarampión y tosferina son las enfermedades que se contagian más rápidamente, más fácilmente, a través de saliva, de secreciones, de un estornudo. Si yo no tengo la vacuna, doctora, y saludo a una persona que tenga sarampión de beso, ¿me puede contagiar en ese momento? Pues es que se transmite a través de la saliva, de las gotitas, de las estornudas y me caen las gotitas en la cara, híjole, puedo tener ya sarampión. Tienes un riesgo alto si no estás vacunado. Por eso es muy importante lo que destacaste al inicio, la vacunación y asegurarnos que los niños tengan sus dos dosis de vacunas al año, a los cuatro años de edad. Y hay un refuerzo en la adolescencia que se recomienda de sarampión, rubiola y parotiditis para que te asegures de que realmente, pues, estás protegido. ¿A qué edad es conveniente la vacuna? Sí, mira, en nuestro país, en general, está recomendado al año de edad y la segunda dosis entre los cuatro y los seis años. Y en la adolescencia aplicas este refuerzo de sarampión, rubiola y paperas. Es importante estos refuerzos porque finalmente ayudan a que el organismo tenga más defensas y evite exactamente el contagio directo con alguna persona, si es que le toca el caso. Tiene la mala suerte de relacionarse con alguna persona con la enfermedad y que se pudiera contagiar. Vamos a conocer a detalle, doctora Yolanda, cómo se desarrolla el sarampión en el cuerpo humano. ¿Qué es lo que hace con nosotros? Bueno, el sarampión es un virus, ¿no? Es el virus del sarampión. Y lo que hace realmente las manifestaciones más importantes son fiebre, es ataque al estado general, lo que se conoce que la persona se ve muy mal. Por ejemplo, se sabe que una de cada cuatro potencialmente pueden ser hospitalizados por sarampión porque van a tener conjuntivitis, porque van a tener fiebre alta, porque se van a sentir muy mal, porque van a tener esto, lo que se conoce como rash o exantema en el cuerpo generalizado. Y realmente, sobre todo en los niños pequeños o también incluso en los adultos puede ser muy fuerte, ¿no? Entonces no es cualquier ronchita, realmente es una enfermedad grave con potenciales complicaciones que incluso te llevan a la hospitalización uno de cada cuatro. Y además de estas manifestaciones, las ronchas, que es, digamos, uno de los síntomas característicos del sarampión, vienen una serie de consecuencias. ¿Hay efectos secundarios de quien no se atienda a tiempo el sarampión? Sí, bueno, dentro de las complicaciones, ¿no? Puedes tener como complicaciones tan sencillas, digamos, como que estés hospitalizado por el sarampión, por lo grave que estás, hasta, por ejemplo, uno de cada mil podría tener una encefalitis o un problema en el cerebro por el sarampión, o uno o dos de cada mil podrían incluso morir por sarampión, ¿no? ¿La encefalitis es el aumento del tamaño, la hinchazón del cerebro? Sí, exacto. Como que se hincha, se inflama el cerebro y tiene las consecuencias propias de crisis convulsivas o pérdida del estado de alerta. Pero esos ya son casos extremos, ¿no, doctora? Es decir, ya cuando no hay ni un diagnóstico acertado ni un tratamiento correcto para que una persona ya llegue a esos extremos. Sí, creo que lo que me, lo importante destacar aquí es, ante cualquier molestia, asistir al médico, estar muy atentos a los datos de alerta, si está fiebre, si hay una preocupación, pues ir rápidamente al médico al hospital y evitar llegar a las complicaciones que podría tener un sarampión. Exactamente. ¿Te parece, doctora, que veamos a continuación con la gente que nos está viendo en estos momentos una serie de datos científicos del sarampión, sobre todo para tener más conocimiento de lo que estamos platicando y lo podamos ver directamente contigo? Vamos a verlos a continuación. ¿Sabías que del periodo 1997 al 2017 en México se han identificado 176 casos de sarampión? Esto es lo que nos dices tú, ¿verdad, doctora? Que finalmente estamos hablando de un sarampión heredado, es decir, que alguien se alió al extranjero, se contagió y vino a nuestro país. Exacto. Este es un dato interesante, pero bueno, lo puede contagiar esa persona que la adquirió en Estados Unidos, por poner un ejemplo, si vino a nuestro país y en ese momento se relaciona con personas que no estén vacunadas, también las puede contagiar. Sí, esto es justo por eso es tan importante las coberturas, mantener coberturas altas de vacunación, porque si se acumulan personas susceptibles, ya sean no vacunados o que no tienen esquemas completos, pueden favorecer que se contagie el sarampión, ¿no? Entonces, obviamente es un llamado a la vacunación para que no te des sarampión. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el virus entre a nuestro organismo y empiece a hacer las reacciones? Sí, mira, lo que se conoce como periodo de incubación, desde que alguien te estornudó hasta que empezaste... Exactamente, con los primeros síntomas. Con los primeros síntomas pueden pasar entre una a dos semanas para que se manifieste la enfermedad, ¿no? Entonces, en realidad, podrías al inicio no darte cuenta y aparecer una semana o dos después. Ya nos comentabas que, y entendemos que básicamente el aspecto de las ronchas, el que aparezca en esta serie de manchitas en el cuerpo, es la manifestación como más evidente, más visible. ¿Pero es la primera? ¿O la temperatura, la fiebre puede ser una de estas? Sí, la fiebre. O sea, en realidad, la fiebre, el ataque al estado general, las molestias, la conjuntivitis, el enrojecimiento de los ojos, la secreción de la nariz, es el conjunto realmente que va a ser ya el diagnóstico final. Pero sí, hay otras manifestaciones que van a aparecer como la fiebre, ¿no? Y generalmente es fiebre muy alta. Muy alta, por supuesto. Estamos hablando de temperaturas que le llegan a los 40 grados. Y más de 38 para arriba. O sea, la persona, exactamente, entra en una complicación, en un cuadro bastante difícil, ¿no? Y esto se ve regularmente, por ejemplo, en los niños o se ve más marcado en los adultos. Mira, creo que esto que mencionas es muy importante porque antes o siempre hemos pensado que es solamente una enfermedad de niños. Pero es una enfermedad que puede manifestarse también en los adolescentes y en los adultos. Y desafortunadamente, si revisas las estadísticas a nivel mundial, ya no nada más son los niños, son los adolescentes y los adultos sanos que se están contagiando y están teniendo complicaciones o incluso pueden llegar a la muerte. Ahora, con estos casos que estamos viendo en nuestro país que son importados, vemos que ha tomado una serie de actividades y serie de medidas, tanto la Secretaría de Salud Federal como las locales, precisamente, primero, para ubicar dónde están estos casos y, segundo, actuar en caso de que esto se haga más grande. Afortunadamente, no se ha hecho grande. Y esto significa que tenemos un buen sistema de salud en el caso del sarampión, ¿no, doctora? Sí, fíjate que esto es algo para destacar porque, en realidad, lo que les platicaba antes, ¿no? El sarampión te encuentra en donde estés si no estás vacunado. Entonces, el hecho de que realmente logramos tener estas coberturas y logremos evitar esta expansión. Otra cosa que podemos hablar es de las personas que van a los sitios de riesgo. Y ahí sí tienen que revisar si, por ejemplo, van a Europa o van a Estados Unidos, donde sabemos que hay estos procesos. ¿Estos son los sitios de riesgo en la actualidad? En este momento. Estados Unidos es un país que tiene riesgo de contagio de sarampión. ¿Qué otro? Europa. ¿Europa completita? Algunos países de Europa se destacan más. Entonces, estás hablando de Italia. Italia. Y Estados Unidos, algunos estados también, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer mucha conciencia. Como viajero, hay que saber a dónde nos vamos a mover. Y si detectamos que en estos lugares específicamente hay casos de sarampión, de inmediato la vacuna. Checar tu esquema de vacunación y ver si no está completo. Sin importar nuestra edad, ¿verdad? Sí. Sin importar nuestra edad. Muy bien. Pues, doctora Yolanda Cervantes, me da muchísimo gusto que nos hayas acompañado aquí en Código Salud. ¿Cómo te localizamos en redes sociales? ¿Cómo hacemos contacto contigo a través de un correo electrónico? Para la gente, si tiene dudas, puede hacer directamente contacto contigo. Sí, muchas gracias. Bueno, mire, el mío es yolanda.m.cervantes.com y siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues, gracias a la doctora Yolanda Cervantes. Ella es directora médica de vacunas de GSK México por haber estado el día de hoy platicando con nosotros. Gracias, doctora. No te levantes. Muchísimas gracias. Gracias.